Música Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos discutiendo cada instante sin razón Que difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez Porque no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Si me voy, pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado, ¿por qué no quiero perderlo? Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres O me olvidas Qué difícil es hablar y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez Porque no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Si me voy, pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres O me olvidas ¿Cómo estamos? ¿Cómo les ha ido en este día? Este día pues ha estado medio curioso Porque entre que llueve y no llueve Caen unas goteritas, caen truenos La gente corre Baja toda su ropa y luego no llueve Y luego sale el sol y luego llueve otra vez Así ha estado el día de hoy Y así como esa oscilación del tiempo Así es el ser humano en sus emociones A veces el ser humano está feliz en una relación amorosa Y va oscilando Y va cambiando Y va desconcertando al otro ser Porque por lo regular nada más le pasa a uno No es a los dos al mismo tiempo Y la otra persona se queda desconcertada Porque pues lo quiere No quiere que termine esa relación Y sin embargo se da cuenta que la otra persona no está en la misma frecuencia Pero no quiere perderlo Y intuye Que lo que necesitan es separarse un tiempo Darse esa oportunidad Para ver si realmente se necesitan Pero a veces pasa algo horrible A veces se dan ese tiempo Y cuando regresan La otra persona no lo extraña Nada más una se quedó enganchada Nada más una persona se quedó enamorada Y se quedó enamorada muchos años Y la otra persona Aunque se le dio esa oportunidad de tiempo No pasó nada No pasó nada Y sigue igual Y entonces es cuando la otra persona Pues tiene que empezar a visualizar Si se queda en esas condiciones O se retira definitivamente Y eso es lo que le va a traer Pues esa tristeza a esta canción Esta pieza la escribió el compositor Adán Torres Quien buscó a José José en su hotel de Nicaragua Para ofrecerle que la interpretara Torres tuvo que grabar la canción Mientras el cantante tomaba una ducha Pues se le hacía tarde para su aparición En la televisión Eso comentó Para darnos cuenta De lo que va pasando en toda esta canción Pues nos va narrando la historia De esas personas Que se quedan encapsuladas en esa situación emocional Y vamos a darnos un tiempo Es eso La letra De Alejandro Hines Qué difícil es cuando las cosas no vean bien Tú no estás feliz Y eso me pasa a mí también Comenta la canción Y ahí es donde se van dando cuenta De que No están sincronizados Y que a veces Pues es mejor terminar Terminar porque Es algo como Cíclico Hay veces que las personas Se Se encuentran Pero vienen de relaciones pasadas Vienen muy lastimados Y tampoco han olvidado Entonces Aquí se hace un círculo vicioso Porque En esa dada de tiempo Para ver si se extrañan Conocen a otras personas Y entonces A veces toca La suerte De encontrar Pero al que está enamorado Y entonces Pues difícilmente Se puede involucrar En otra relación Y entonces Va a ser como Un círculo Vicioso Que se va haciendo Porque Algunas personas Van a encontrar Al que sí estaba enamorado Pero hay otras Que van a encontrar Al que no estaba enamorado Y entonces Se va a enamorar De otra persona Y cuando la persona Que lo dejó Regresa Él ya entregó Su corazón En otro lado O O así es Pues Esta canción Deja mucho Mucho que Analizarla Investigarla Es muy compleja Es muy compleja Porque De cualquier palabra Puede uno hacer Trazados completos Entonces Entonces Este Gracias.